El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a Berta María Alcalde Luján, Lenia Batrés Guadarrama y María Estela Ríos González como las integrantes de la terna para sustituir a Arturo Saldívar Lelo de la Rea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La terna será enviada al Senado de la República para que elijan de entre las candidatas a quien ocupará la vacante que dejó Saldívar al renunciar al cargo. Alcalde Luján es asesora jurídica de la COFEPRIS y ha sido representante legal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como delegada en Chihuahua. Lenia Batrés Guadarrama es consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, ha sido candidata de Morena a la Alcaldía Benito Juárez y diputada federal por el mismo partido. Ríos González es titular de la CEJF y fue también consejera jurídica del actual presidente, López Obrador, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México.